Esta obra y yo ya nos hemos hecho amigos. Vino para Talento y Futuro y fue la más grande de ese expulso. 195 por 195. Se ha quedado aquí. Ha estado detrás del despacho durante mucho tiempo. Y ahora forma parte de la semana de Antonio Barahona. Es fantástica. Cuando la pones en la pared parece que estés en un patio. Nos ha acompañado durante todos estos días. Entraríamos por la puerta. O nos quedamos en el patio. Una costilla de Adán y una marquesa. Un canalón. Siempre le digo a Antonio que no termina nunca la pincelada. Y es verdad. Levanta el pincel. Y el efecto es sorprendente. Una buena obra, sí señor. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Esta obra es por. Una cosa suena esceder a la pici. Sin de acuerdo. Iglesias. Cerca.